¿Se pueden hacer envíos o entregas rápidas a los clientes? ¿Qué factores nos pueden afectar para representar obstáculos para esas entregas rápidas? ¿O cómo evitar demoras? Soy Edmundo Treviño, esto es Conquistadores de América, y vamos a platicar con Allison Hernández, la gerente de logística de nuestra The US Marketer, y vamos a resolver este tipo de dudas, porque seguido siempre existen urgencias, queremos enviarle a nuestros clientes productos, ¿cómo le podemos hacer a Allison para llegar más rápido a ellos? ¿Me escuchas Allison? A ver si estamos por ahí o no. ¿Se escucha o no se escucha? Bueno, pues el tema de logística definitivamente es un tema importante, y pues siempre es requisito indispensable poder realizar entregas rápidas. Existen urgencias, un producto que se nos quedó en backorder, una sobredemanda de los productos, ¿cómo le podemos hacer para solventar esas urgencias? ¿Cómo podemos mover el material, pues digamos internacionalmente de manera eficaz? Pero también muy importante desarrollar una logística doméstica en la que podamos, en un momento dado, resolver estos temas para enviar productos de manera expedita. Entonces, expedita. Entonces, no sé si está por ahí Allison. ¿Me escuchas? ¿Tenemos problemas técnicos? Pues esto es parte de, esto es parte de la diversión. Allison, a ver si me escuchas por ahí, por favor. ¿Estamos o no estamos? Bueno, pues, insisto, muy importante, a ver si la producción me puede ayudar aquí con una pequeña presentación que preparó Allison para responder este tipo de dudas y preguntas y poder avanzar con el tema. ¿Están tratando de conectarla? No, parece que no. Bueno, pues, vamos a continuar por aquí. Pues muy importante, insisto, vamos a esperar quizá para ver si en el próximo segmento podemos conectar a Allison. Y entonces, quiero hacerles, pues, un comentario importante. Hacia finales de este mes de septiembre me voy a España. Vamos a cerrar por allá un nuevo emprendimiento. O sea, vamos a cerrar la negociación para un nuevo emprendimiento. Es la descripción correcta del proyecto. Y, bueno, pues, nos arrancamos a un país al que no hemos hecho negocios aún. Tengo mucha curiosidad, mucha ilusión por arrancar por allá. Vamos a hacer un tour por varias ciudades. Vamos a platicar. Seguramente vamos a andar en Valencia. Vamos a ir a Madrid. Posiblemente a Barcelona. Siete, ocho días en los que van a ser muy intensos porque ahí ya se está armando una agenda de trabajo muy interesante. Y lo que queremos es, principalmente, ir a traer, obviamente, negocios hacia Estados Unidos, que eso es nuestro fuerte. Vamos a explorar ese mercado. Tengo mucha curiosidad por ver productos, por ver servicios. Estoy seguro que la diferencia horaria tiene ventajas en este caso. Y, bueno, un euro un poco debilitado contra el dólar, pues, los vuelve más competitivos para hacer exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces, en mi opinión, no hay mejor momento para venir e intentar emprendimientos desde Europa hacia Estados Unidos. Así es que, pues, nos vamos a España. Vamos a platicar con muchas empresas. Insisto, vamos a hacer tour. Hay por ahí algunos clubes de negocios a los que vamos a asistir y vamos a dar algunas conferencias. Así es que, por allá del 23, más o menos, vamos a ir para allá. Y, pues, esperamos que nos acompañen. Mándenme mensaje, ya lo saben, a mis redes sociales. Si alguien tiene interés, de repente, reunirse con nosotros. ¿Me dicen que ya está Alison por ahí? ¿Ahora sí? ¿Alison, me escuchas? Pues, no, no, no estamos. Bueno, pues, resolviendo una duda importante ahora que vamos a España, me preguntan muy seguido, oye, pero ¿cómo le hago para arrancar, pues, un negocio hacia Estados Unidos? ¿Cómo saber si yo puedo exportar mi producto? Ya lo he mencionado muchas veces que existe una fase en la etapa número uno. Bueno, pues, tenemos que educarnos, tenemos que hacer mucha investigación y, dependiendo de nuestros productos y nuestro país de origen, pues, definir primero si tenemos algún tratado de libre comercio que nos pueda ayudar. Es muy conocido México, con su tratado, el T-MEC, o el que era el TLC, el NAFTA, con Estados Unidos y Canadá. También Chile tiene su tratado de libre comercio con Estados Unidos. Por ahí, Colombia también tiene un acuerdo comercial. Y, entonces, muy importante, pues, que analicemos si nuestro producto está exento de aranceles. ¿Qué son los aranceles? Pues, impuestos a la importación. Importante definir que, por ejemplo, cuando nosotros importamos algo hacia México, tenemos que pagar, además de un arancel, el impuesto al valor agregado, el IVA. Entonces, en Estados Unidos no existe el IVA y solamente se pagan algunos, pues, servicios honorarios de los agentes anales, del Custom Brokers. Es muy importante que entendamos, pues, que cuando nosotros recibimos la mercancía acá, si el producto está libre de aranceles, pues, el flujo efectivo ayuda muchísimo porque no hay un impuesto al valor agregado que hay que pagar. Entonces, necesitamos analizar, primeramente, si el tratado de libre comercio nos da por ahí algún trato preferencial. Posteriormente, me interesa que conozcamos la fracción arancelaria de nuestros productos. Muy importante que trabajemos con un agente aduanal y nos ayude a definir cuál es la fracción arancelaria porque esa fracción nos va a decir si el producto requiere el pago del arancel, pero también, muy importante, si existe algún tipo de certificación, algún padrón donde haya que registrarse como importadores o exportadores o productores. Si nuestro producto requiere algún tipo de certificado, pruebas de laboratorio, por ejemplo, los alimentos preparados, pues, siempre van a requerir estar registrados ante la FDA, Food and Drug Administration. Por ejemplo, si queremos nosotros enviar o exportar hacia Estados Unidos productos del campo, alimentos, no sé, frutas, verduras, pues, esto, además de la FDA, vamos a requerir, pues, ingresar en nuestros datos ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Existirán algunos alimentos que puedan tener restricciones, importante también asesorarse. Obviamente, todo lo que tiene que ver con medicamentos, pues, requiere permisos de FDA, todo lo que tenga que ver con, no sé, una crema, un champú, etcétera, algo que nos vamos a poner en el cuerpo, siempre va a requerir FDA. Después, todo lo que tiene que ver con insecticidas, fungicidas, etcétera, pues, también requiere permisos especiales de la EPA, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Entonces, es muy importante analizar nuestros productos. Existen muchos que van a requerir, pues, algún permiso, alguna certificación especial. Entonces, es muy importante que no descubramos que requeríamos un permiso cuando el producto ya está en el puerto, cuando está en el puente detenido por la aduana y que nos podamos meter en riesgo, pues, de perderlo. Entonces, muy importante, insisto, que primeramente analicemos el producto, que investiguemos, que nos asesoremos. Si tienen dudas, pues, me pueden mandar aquí, aquí están mis datos, elmundotrevino.usa. Y estamos en todas las redes sociales, en Instagram, TikTok, también en YouTube, como Conquistadores de América, en Facebook. Yo trato de responder todas las preguntas a título personal. Y, obviamente, pues, también nos pueden visitar a nuestra página de usmarketer.com. Y, a título personal, tengo mi propio blog, mi página, elmundotrevino.com, donde pueden ustedes, pues, ver el blog que estamos publicando constantemente y también me pueden hacer llegar comentarios. Así es que háganme sus dudas, envíenmelas, pregunten, no se queden con las ganas, porque finalmente tenemos que, primeramente, asegurarnos que los productos los vamos a poder enviar. También, algunos productos requieren etiquetado especial para cumplir ciertas normas. Y, también, obviamente, el etiquetado tiene que cumplir con el mercado, que se vea atractivo para que el consumidor quiera adquirirlo. Entonces, pues, insisto, la primera fase es muy importante, es de educación, es de investigación. Veamos aranceles, veamos impuestos, veamos permisos, veamos certificados, padrón, importadores, etcétera. Y, después, una fase de experimentación que ya hemos mencionado muchísimo. Pues, ya lo saben, nos vemos por allá a finales de septiembre, a los que estén de aquel lado del océano, y, pues, nos vemos pronto y siempre a la orden para recibir todas sus dudas y preguntas. Soy Edmundo Treviño, estos conquistadores de América, regresamos después de una pausa con un poquito más. Gracias. Gracias. Gracias.